¿Qué es la LOPRE? En el penal de Villa de Voto, de donde se llevaron a muchas militantes que estaban presas acá en la jefatura en Tucumán, o sea que ella allá las conoció y escribió sobre ellas también y ese es uno de los puntos que nos interesaba destacar estando acá en Tucumán, que están las historias de muchas personas previas a estar en la cárcel, digamos, en militancia de base, rural, apoyando lucha armada o partidos de superficie, un debate ideológico rico e interesante. Ese libro ella lo fue escondiendo, lo mandaba disimulado en cartas o en papelitos chiquitos que podía guardar, que no se lo llevara a la requisa. Durante esos dos años registró lo que era la vida en el penal y además después fue recordando episodios previos propios de la actividad política que ella desarrollaba. Cuando se fue al exilio en París, siguió escribiéndolo, les contó a sus compañeras, entre las que está Cristina Pinal, que ahora te va a contar otra parte de la historia, que estaba escribiendo ese relato que seguía registrando y recordando todo lo que había pasado en Devoto. Y a los pocos meses de estar en París, bueno, lamentablemente se suicidó. Entonces ese escrito del que ellas sabían quedó perdido. Fue pasando por distintos departamentos, en fin, ellas no tuvieron noticias. Hasta que, por una serie de casualidades, 20 años después, volvió a llegarle a ella el manuscrito, escrito a máquina, tal como ella les contaba en las cartas. Y a partir de ahí fue una revolución y tratar de publicarlo, cosa que consiguieron muchas veces. Yo ya estaba en Devoto, que nos habían trasladado de acá, de la jefatura. Nos habían trasladado porque estábamos a disposición del Poder Ejecutivo y acá ya la jefatura se había transformado en un centro clandestino de exterminio. Así que, como nosotras teníamos alguna legalidad, nos sacaron, nos mandaron 12, fuimos a Devoto. Estábamos allá y llegó Graciela, bueno, hicimos una enorme amistad, y ella con las compañeras también. Y, bueno, su capacidad de observación y de descripción de cada una de nosotras. Yo todavía no puedo terminar de leerlo a veces el libro porque es impresionante. Los personajes es como que están vivos. Y además la morosidad con que ella habla de nuestras discusiones, porque ahí llegamos a ser mil y pico de presas políticas con muy diferentes ideas. Y discutíamos mucho. Pero la morosidad, el respeto con el que está plasmada esa discusión es maravilloso. Y además, partes de su vida, ella hizo una experiencia de proletarización en una fábrica en Buenos Aires y la cuenta de una manera muy interesante, realmente, para hoy también. Se reproducen cartas porque nos escribíamos todavía con los compañeros. Y ella reproduce cartas del pibe con el cual vivía en ese momento, que era de leer 22 de agosto, que nada que ver con lo que ella pensaba, ¿viste? Pero bueno, el amor, ¿viste? Es así. ¿Qué te dejó ella, vos? Amor.